Las tres estrellas representan el nivel más alto de logros en el universo de Michelin. Recogemos un conocimiento, una manera de entender la vida, vivimos con ello y después lo transferimos. Son dos culturas muy diferentes, la occidental y la oriental. Quizás nuestra cocina es espesa y es opaca, y la suya es agua y es transparente. Lo importante es que uno se sienta explorador y tener ganas de descubrir cosas nuevas. Las estrellas, ¿sabes?, nos obligan a se meter siempre en cuestión. No es nada aquí, ¿eh? Yo entiendo la gastronomía igual que él, pero siento tantas conexiones como desconexiones también. Hay una alquimia para lograr, pero cuando ocurre, es absolutamente fantástico. Lleguemos hasta el objetivo. Lleguemos hasta el objetivo. Gracias por ver el video.